¡Hey! ¿Pero qué onda? Hola chicas, buenas tardes. Fíjense que acabo de salir del sauna. No es un sauna, es una cobija, pero sirve de sauna. Definitivamente se las quiero recomendar, ya les he hablado de eso, pero por favor ustedes investiguen todos los beneficios que les trae meterse a una cobija caliente. Algo que les platico, eso sí es, cuando salgan de ahí continúan sudando. Aquí yo continúo sudando a veces hasta una hora y pasados. Entonces es muy bueno para limpiar los poros. Algo que también últimamente he estado haciendo, que cuando me meto a distintos cuartos, no prendo el aire acondicionado. Y las personas que saben del estado de Arizona, saben que es extremadamente caluroso. Y yo lo empecé a hacer adrede. E incluso a veces en la noche cuando me voy a dormir, apago el aire. Eso es una de las cosas que a las células cancerígenas no les gusta. No les gusta como el calor, entonces te tienes que exponer a él. ¿Y saben algo bien, loco? Brevemente que todo esto me sucediera, eso era algo que yo no quería saber expuesta a ello. Cada vez que yo podía, yo corría e incluso, le pueden preguntar a mi hermana Sara Pelucas o a Abby de Arizona. Yo siempre les decía, detesto el calor, es horrible, es asqueroso. Esto no podía con él. Y es necesario que el cuerpo sude para sacar ciertas toxinas. Y bueno, ya más delante de esto también les estoy platicando en el canal de Nacha Ramona. Como les dije la otra vez, lo estoy haciendo despacito. Y les estoy platicando absolutamente todo y lo más detallado posible. Para que sepan qué fue lo que hice y porque no quiero que se pierda entre estos videos, que esto es chachareo. Es compra, reventa, cosas de vida, de día a día, ese tipo de cosas. Y bueno, ¿qué creen? Les estoy grabando el día de hoy. Como pueden ver, estoy con la cámara más alto y sin estarla deteniendo. El otro día que fui a Google Outlet y ese día no les grabé qué es lo que me había encontrado. Encontré este tripod. Es un tripod bien pequeñito y venía sin el cargador. Pero cuando llegué aquí a casa, yo dije, David tiene un bote grande, como una caja. ¿Qué bien? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Obería todo el bote? Está bien. Este, tiene una caja donde está repleta de muchos cargadores y cosas así que David ha ido coleccionando a través de los años. Que íbamos a una segunda y se encontraba cargadores y diferentes conexiones y se las traía a la casa. Muchas veces también de aparatos que se le descomponían, pero el cargador no. Y ha habido tantas veces que a lo largo de todos estos años yo le digo, David, ya tira eso, por favor, tíralo. Limpia la casa, sácalo, sácalo. Y David dice, no, no. ¿Y qué creen? Cada vez que necesito algo ahí voy corriendo. David, ¿no tienes un cargador para esto? Y ahí estaba el cargador. Híjuela, me puse bien feliz. Y bueno, ahorita se los voy a enseñar el chaparrito. Este, algo que sí me hubiera encantado es que se pudiera extender como para ponerlo en el piso. No se puede, nada más es así como para ir arriba de una mesa. Ahorita les voy a enseñar y ya que termine. Voy a empezar con las cosas pequeñas. Dania se compró unos juguetes. Este, Sammy, Dania le encontró esta camiseta que es de Venom, que es de una película. Le encontramos también a Sammy Marropa de Capitán América. Le encontramos esto que Dania me dijo, mamá, cómpralo, por favor, thing number two. Y buscamos y buscamos a ver si encontramos entre los comprenedores thing number one y no lo hallamos. Hubiera sido muy padre. Y me dijo, Dania, ¿lo podemos usar el mismo día? Dania se compró estos shorts. Les estoy enseñando esto como que un poquito más rápido porque es, es nada más como que ropa. Le encontré a Dania también estos pantalones de Victoria's Secret, súper, súper blanditos, son para dormir. Estos vienen en talla S. Unos leg warmers rositas, súper fosforescente. Y luego Dania me pidió que si le podía comprar esta tela que era, yo creo que es una cobijita de bebé. Porque me dijo que la quiere transformar en una blusita. Y les platiqué el otro día que Dania está en la era de estarse haciendo su propia ropa, donde ya agarra tantas cosas y las corta y las coce. Y ha estado agarrando la máquina para coser y es algo que a mí me encanta. Les platico también que David le tiene set up a Dania y a Samuel, la cuenta de Amazon. Porque cuando a ellos les interesa algo, se meten ahí y tienen como barra libre, por decir así. Y pueden ordenar cualquier cosa que ellos quieran para aprender. Lo que sea, lo que sea que en ese momento ellos estén deseando aprender, y Dania se ha encargado varios libros de corte, corte y confección. Entonces se me hace algo bien padre. Y les digo, muchas veces yo también les digo, Dania, tú nada más agarra y empieza a hacer. Y mírenla, mírenla ya lo que anda. Ajá, aparte de eso, el Samuel terminó, se ordenó otra vez un libro de hormigas. Sammy, ¿tu libro de hormigas? ¿Va y esto? Ajá, por aquí lo trae, ya lo termino. Ahorita se los enseño. Es un librote. Dania encontró este, The Beatles. Esto es para estampados. Estaba nuevecito, nuevecito de paquete. Dania le quitó el paquete porque yo le digo, Dania, quítale todo el peso posible. Y por todo lo que están viendo ahorita, yo pagué menos de 26 dólares. Fueron 25 y algo. Una hair tie, más juguetes que Dania compra. Y también ustedes ya saben que Dania está en su era de hacer pulseras, muchísimas cosas así. Y el día de ayer le encontramos, miren. Uy, 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 no se las quiero tirar. Chorros y chorros y chorros de beads. Este hilo, encontramos una caja nuevecita también de hilo. De hilos para pulseras. Y si ustedes hacen pulseritas y ese tipo de cosas, esto es como para hacer friendship bracelets, las pulseras de la amistad. Y saben que todos estos beads, pues ya que uno va a la tienda, se va juntando el precio. Miren estos, encontró estos. Oigan, estos, yo tengo unas memorias bien bonitas. Ay, de hacer pulseras en la escuela con estos. Yo los veía de niña y se me figuraba que eran como huesitos. ¿Saben qué se me figura? Los huesitos del pescuezo de la gallina. Y yo los veía, ya ven cuando yo me los como, ¿ok? Yo los veía de niña y en la escuela y wow. También se me figuraba eso y todavía es al día de hoy. Bueno, sí parecen huesitos. No sé si se han comido uno, pero sí se ven ya que los vas desarmando el pobre huesito. Encontró diademitas. Este broche estaba, fíjense, que con un set como de leotardo. Leotard, como para hacer danza o ejercicio. Y gimnasia. Y estaba este broche ahí. Muy, pero muy bonito, muy brilloso con sus perlitas. Y Daniel lo quiso. Encontramos esta, este face roller. Y esto estaba dentro de esta bolsa. Encontramos un washer igual. Esta bolsa, esta... Sí es una bolsa, no sé cómo llamarle un contenedor. Aquí estaba dentro ese face roller. Y estaba también un washer rosita, que por aquí va a estar de seguro. Cuando lo abrí, ahí estaba. Y Daniel, en cuanto lo vio, dijo que ella lo quería porque lo iba a dejar yo los otros. Yo tengo un washer, pero el mío es de acero inoxidable. Y qué creen, esto yo se lo vi a una señora en su carrito cuando lo vi. Y dije, ay, qué bonito. Y luego hasta pensé, le voy a decir que si no lo compra, que si me lo pasa. Pero luego de ahí dije, no, eso es como de mal gusto. Como, si no lo quieres, me lo das. Algo así sentí. Entonces, no, pues dije, bueno. Y nada más lo vi. Qué bonito. Y ya, se me olvidó. Y ándale, al ratito que voy de salida. Ahí estaba. Lo había dejado en los contenedores de ropa. No se lo llevó. Aquí es para poner sus brochas. Se supone que a esto le falta un hilo. No un hilo, un cordón. Diles hola. Sí. Le falta un cordón que se va de aquí a aquí para abajo. Y es como tipo mochila. Pero ustedes ya saben, no pasa nada porque yo tengo incluso uno rosita y tengo hasta uno de la marca Coach. Que potencialmente le voy a poner ahí. Esta es la marca. Está enterita la maleta, eh. Sammy, no me muevas la mesa, por favor. ¿Puedes parar de hundir contra la mesa, por favor? ¿Puedes estar en el piso ahora? Porque mira, se mueve y lo... People might get sick. Like, wow. Some people get dizzy with movement. Thank you, my love. Vean, la maletita está en excelentes condiciones. Obviamente, todo esto lo voy a lavar. Aquí por dentro sí trae un poquitito de maquillaje acá en la parte de abajo. Pero eso no es nada. O sea, yo... ¡Uf! Fascinada. Nos encontramos... A ver, déjenla, Dania. The Last Airbender. Se trajo Dania a la casa. Nos encontramos, miren, tantas bolsitas de la marca Coach. Encontró esta el día de ayer. Y estas bolsitas, como que el estilo no pasa de moda. Estas chaparritas cortitas, así, ya ven que las han usado y las usado. Este, toda marca ha sacado su versión con su logo, pero todas pequeñitas. Y miren esta. Es chaparrita. Son de las que van aquí en los hombros, así. A mí nunca me han usado. No sé si a lo mejor es porque tengo los brazos anchos y siento como que me está apretando. ¿Ese también? No. Y por esa razón siento, no sé, a lo mejor que por eso no me gusta ese estilo. Y luego, aparte, pues ya ven, cuando uno tiene niños, yo cambié a usar casi todo crossbody de las que van así del lado porque no quería tener las manos ocupadas. Quería siempre agarrar a los niños. Y ahorita ya no, pero de igual modo como que ya la costumbre se me quedó. Dania le encontró este CD a Samuel, The Big Bang Theory. Le encanta ese programa a Samuel. Luego encontré también para Dania otro bolso Coach. Este me gustó mucho por los colores muy bajitos. Y luego, aparte, por esto. Todo esto es cuero cuero. Y por esas razones que les decía que este me encantó. Vean lo que precioso está. También es Coach. Es para Dania. Más hilo. Más Beats. Y luego, Dania, encontramos para Dania este Coach también. Uy, la Dania es puro cuero esto. La Dania quedó fascinada en cuanto lo vio, lo quería inmediatamente. Este, este, esto, no sé ni qué animal será o qué pelo, pero se siente como que sí es pelo, no sé. Se siente muy, muy interesante. Coach. Y bueno, este es un poquito pesado, no súper, súper pesado, pero sí, sí trae su peso. Y le digo a Dania, ¿para qué lo quieres? ¿Para el invierno? Y me dice, o para el verano, o cuando sea. Y, ok, está bien. Tiene más hilo. Aquí está el washa rosita que les comentaba. O sea, que es como un set con este. En color rosa. Antes yo tenía uno, wow. Y uno se me cayó y se me quebró. Luego otro después, noté como que me sacaba acné. Y no, no, ya no me gustó y por eso es que eventualmente compré el de acero inoxidable. Dania compró este de Lorax. Se encontró esta cajita, que es la parte de arriba de este contenedor que se trajo con todos los beads. Mmm, qué linda, muy romantiquita. Muy románticos los colores. Encontré también sandalias 100% de cuero. De la marca Free People. Si han ido a esta tienda, saben que venden productos de muy buena calidad. Y aparte, no son baratos. Yo pienso ya ahorita también que es más como una cultura de muchas personas. Que, ah, me he visto de Free People, me he visto de Free People. Y, bueno, no sé si también de ahí como que agarran de, ah, le voy a subir el precio. Porque su ropa no está nada económica. Por lo menos para mí no. O sea, pagas por un vestido como 100 dólares. Y, o sea, sí venden telas naturales, pero, pues, a otros lugares también y no a ese costo. Y, bueno, me traje estas sandalias en color negro. Muy buena calidad esas sandalias. Encontramos también un bolso coach de este color. Pero el bolso ya estaba como que muy desgastado. Entonces, nada más tomé esta pieza porque me encantan estas cositas de cuero. A lo mejor la pinto, a lo mejor la dejo así. También estos guantes nuevecitos son de la marca, nada más dice Dillard's adentro de ellos. Esto no es pelo de animal, es nada más un como fluff, pelusa. Dania los quiso. Dania me ayudó a encontrar este CD de Is. ¿Les gusta él? Me encanta cómo canta a mí. Él canta Over the Rainbow. A ver, a todo eso lo compré ayer y ni siquiera me dije si sí venía esa canción. Bueno. Al rato lo reviso. Estos me los compré para mí. Son earmuffs. Y estos sí son de pelo de conejo. Me encantaron, me encantaron. Estos no los voy a lavar. Ya les he platicado que cuando encuentren algo que sea así como de conejo y no lo pueden lavar, pero lo quieren tener limpiecito, le voy a pasar una toalla desinfectante a todo lo que pueda. Pero a la área de los pelos del cabello, no. Lo que voy a hacer es que agarro una botella con vodka de tomar. Y lo que hago es que lo esprello todo, que quede muy húmedo, que quede saturado. Le prendo el abanico al baño, al área del baño, donde los voy a dejar secándose, que quede bien ventilado y listo. Una vez que se sequen, el olor ya se fue. No vas a oler alcohol para nada y te quedas 100% desinfectado. Compré también una pelusa para decorar un bolso. Encontré dos de estas piezas, que son máscaras como para meterte al agua. Samuel hace rato agarró una de ellas y se bañó con ella. Y le digo, Sammy, ¿por qué te bañaste con ella? Me dice, mamá, es que a veces cuando me baño se me mete el agua a los ojos con jabón. Y no, no creo. Más que nada yo siento que era porque nada más la quería ir estrenar. Ha estado diciéndome también hace días, mamá, vamos a la casa de Abby, vamos a nadar, vamos a nadar. Y hoy queríamos ir, pero ¿qué creen? Se vino un tormentón, pero así de la nada. O sea, estuvo la mañana bien y ya al rato, pum. Y pues no, le digo, no, Sammy, pues no. Abby va a salir y luego aparte, pues mira, yo no quiero que me caiga un rayo. Encontré también esta bolsita. Estas bolsitas, si no las han visto, lo que tú haces es para que cambies de bolso muy fácil. Pones todas tus pertenencias aquí adentro y acá hay más beads. Dije, ¿qué se movió allá adentro? A la hora de cambiar de bolso, nada más agarras esto y lo brincas de un bolso a otro. Y eso lo hace muy fácil. Entonces me traje esa con este propósito, con ese propósito. Encontré también esta máquina para hacer yogur. Y esta es la marca acá arriba, Cosmopolitan by Salto. Y ya la probé el día de ayer, la conecté y funciona a la perfección. Entonces, estoy muy emocionada por probar esta. Voy a ver si lo puedo hacer el yogur con leche vegana, leche vegetal. Y a ver qué tal me va. Luego les platico. Encontré también este tote todo de cuero. Y miren, yo no sé si la persona que lo tenía se llamaba Burr o si son los iniciales. Porque ya estuve buscando en línea y no encuentro esta marca. Entonces, pues no lo sé. La verdad es que está súper, súper bien hechecito. Me gustó también que acá en la parte de arriba tiene un zipper. Y abre y cierra muy bien. El cuero súper suavecito, de muy buena calidad. Me encantó. Veanlo. Es muy lindo, la verdad. Y todo esto que están viendo, solamente pagué veintitantos dólares. O sea, está regalado. Los ganchos de madera. Me traje uno. Ya saben que estoy comprando todos los ganchos de madera posible. Porque en mi closet quiero poner cada prenda individual. Porque antes las tenía como encimadas. Digamos que camisas de tirantes. Le ponía cinco o seis al mismo gancho. Porque estaba como que reducido el espacio. Y ahorita ya tengo tanto espacio que ya puedo poner cada cosa en su lugar. Y sin necesidad de encimar. Y eso me encantó. Entonces, bueno. Me traje también otro de estos. Y ya. Este completa la colección. Porque cada vez que salimos a acampar. Muchas veces. Ahí andamos que. Llévate esto. O esta bolsa. O esta bolsa. Y si sentía como que nos hacían falta más bolsas. Como para mantener el frío. Y creo que ya tengo cuatro. Con esta. Creo que esta es la cuarta. Y les digo. Esto ya completa la colección. Ya siento como que ahora sí. Ya no voy a comprar más. Hasta que otro día volvemos a salir a acampar. O que salgamos por ahí. A ver si todavía tengo que llevar bolsas de plástico. O algo así. Porque no me gusta. Y si no. Pues entonces ya. Ya completé la colección. Pero si no. Pues eventualmente otra más. Si es que la necesito. Me traje también tres piezas de estas. Son tres. Tres piezas. Y con esto voy a hacer un insert para un bolso. Me gustó. Que está firme todo. Tengo otro bolso. No sé si se acuerdan. Es el bolso de Julian Burke. Y es 100% cuero ese bolso. Por eso me encantó. La verdad. Y es un poco más reducido que Louis Vuitton. Y me quise traer estas piezas a la casa. Porque dije. Creo que puedo hacer un insert yo. En lugar de comprarlo. Porque por Amazon. Los inserts. Que le compré la otra vez. Uno a Louis Vuitton. Por ese pagué. Creo que veintitantos dólares. No me acuerdo si fueron como veintiuno o veintidós. Ya con taxes y todo. Entonces dije. A ver. Voy a intentar hacer uno. Y si me llega a fallar. Pues entonces ya le ordeno uno. Y lo quiero. Porque quiero que mantengan la forma. No que cuando tú lo sientes. Como que se caen así. Y luego tengo otros dos bolsos grandes también. Que los quiero hacerles un insert. Para que mantengan la forma. Y el cuero nos empiece como que a mayugar todo. También el día de ayer. Encontré esta lamparita. Y les platico que hace días atrás. Yo había comprado una que se llamaba. The Reading Light. Creo que era. No. The Itty Bitty Night Light. O Reading Light. Algo así. Es como algo bien pequeñito. Funcionaba de maravilla. Y la estuve usando. La estuve usando. Y wow. Todo muy padre. Porque la verdad es que a mí no me gusta dormirme con el cuarto 100% oscuro. Más que nada. Porque si a veces alguien tenía que ir al baño. David. O yo. No me gustaba que el baño esté totalmente oscuro. Porque a veces si la puerta. Las puertas del baño están cerradas. Hay que abrirlas. O que vas a chocar con algo. No lo sé. Nada más quería tener un poquito de luz súper bajita. En el área del baño. Porque a David le molesta mucho la luz para dormir. Y ándale. ¿Qué creen? David Manotas. Mano larga. Dice que se puso a leerle un día. Así. Y dice que vio que le tenían el sering bajito. Y dice. No. Que ese es un sering para Europa. Que no sé qué. Y pues dijo. No. Yo no estoy en Europa. Y sácatelas. Que le sube. Yo no sé qué pasó. Pero la luz de cuando él le subió. Nada más duró uno o dos días conectada. Y se sobrecalentó. Y se quemó. Y. Le digo. David. Qué necesidad había. No sé. Es que yo. Yo nada más vi que estaba en el sering equivocado. Y le digo. Pero estaba funcionando muy bien. Sí. Ya sé. Pero. Oh. Perdón. Perdón. Pero era como. Ah. Manotas. Si no. Está desarreglado. ¿Para qué le andas picando? Perdón. Y. Había estado yo en la búsqueda desde entonces. Como tengo que hallar otra. Tengo que hallar otra. Y ayer encontré esta. Y no la pude probar. Me traje incluso el foquito a la casa y todo. Pero que creen. Cuando ya voy llegando acá a la casa. Aquí adentro. Se le puede ver que está oxidado. O sea. Este foco ya se zorrascó. No sirve. Sí. Incluso ni siquiera me le fijé adentro de la tienda. Como andábamos expulcando todo muy rápido. Este. No me di cuenta que ya estaba charruscado. Pero creo que va a funcionar. Y si no. Pues ya sabe. Va a necesitar uno nuevo. Y ahora sí. Que Manotas me ayude. Si no llega a funcionar. Por favor. David. Me haces el parón. Que veas este video. Este. Me ayudas. Gracias. Pero si no. Pues al rato ahí. A ver si me encuentro otra. Y lo último que me encontré. Fue. Esta pulsera. Que ayer en la noche. Les enseñé un pedacito. Donde es una pulsera casera de plata. E incluso. No viene quintada. No viene con el estampado de 925. Ni nada. Pero. Ya ven que yo he. Trabajado. Con la plata. O la he estado viendo mucho. La he estado investigando por mucho tiempo ya. Y. En cuanto. Y yo vi. Esto. Yo dije. Eso parece plata. O sea. El color. Como estaba sucia. Ya ven que la plata va. Pues como oxidándose. Y se empieza a hacer de color negro. Lo que le llaman patina. E inmediatamente yo dije. Ya lo agarré. Y todo lo vi. Dije. Excelente. Me la voy a llevar. Definitivamente. Vale la pena. Revisarla. Ya que está en mi casa. Y si no llega a ser nada. Pues no pasa nada. Y si. La voy a derretir. Y yo creo que lo que voy a querer. Que me hagan con esta pieza. Que me hagan. Unas muy delgaditas. Pero que sean. Ya ven que he visto. Que hacen como unos semanarios. Pero hay unos súper delgaditos. Muy femeninos. Y ya juntos. Se ven preciosos. Voy a ver si me pueden hacer. Unos dos o tres con ella. Porque si es gruesa. Pero tampoco traigo ahí. La bolota de plata. ¿Verdad? Entonces. Quedé fascinada. No sé qué material sea esto. Le probé el oro. Y no. No es oro. Entonces. ¿Quién sabe qué será? Pero. Básicamente me salió regalada. Y ustedes lo saben. Entonces me traje esto. Y yo. Yes. Cuando me lo encontré. Esto. Que les voy a enseñar ahorita ya. Es del haul. Que el otro día les dije. Que no les hice. Porque había traído poquitas cosas. Y porque me puse a hacer otras cosas. Y ya ni siquiera les terminé de grabar. En la revuelta. En la revuelta. Está este aro de luz. Que ahorita se los voy a mostrar. Ese día también compré esta diadema. Que viene trenzada y con sus perlas. Son como perlas como las que traigo ahorita. Muy, muy bonitas. La verdad. Esta. Luego. Esta pieza. Es para el tiempo de invierno. Pero yo me la traje porque quiero el molde. Quería saber qué tanto medía. Y luego qué tan ancho. Y luego cuando la agarré. Me fijé que acá en la parte de atrás. Trae un pedazo de resorte. Obviamente por si necesitas que te estire. Cuando te la vas a poner en la cabeza. Entonces dije. Me la voy a llevar porque quiero el molde. Básicamente. Entonces por eso es que me traje esta. Todo esto ya está lavado. Me lo. Me puse y lo lavé el otro día. Y esta es la bufanda. De la marca Periales. Que les dije que traje. Es esta. Aquí está doblada. Y esta se la traje a David. Ahora. Cuando la traje. Pues muy bien. Pero cuando la lavé. Resulta que es lana. Ahorita no huele a nada. Pero cuando está mojada. La lana tiene un olor. Ustedes saben. Si han lavado lana en su casa. Saben a qué huele. Huele como a un animal mojado. Es la realidad. Es la verdad. Y les dije que se la había traído a David. Pero no sé si se la va a poder poner. Porque David. Para el material. Cualquier material. Es como que súper quisquilloso. Como si algo está muy suavecito. No. No. Muy suavecito. Pero hasta el punto donde como que se desespera mucho. Como de que lo tienten. No. No. Bueno. Si está como que muy rasposo. También como que. No puede tolerar nada. Como que le esté tallando. Nada. Nada. La voy a meter en acondicionador de cabello. Porque eso ablanda la lana mucho. Y ojalá que con eso le quede bien suavecita. Pero no muy suavecita. Y si no. Pues eventualmente ya se la voy a regalar a alguien más. Porque les digo. Si nada más va a estar ahí guardada. O si va a ser comida de palomillas. Pues no. Mejor que la disfrute a alguien más. En una salida que demos para México. Y que vaya viendo a alguien ahí con frío. Créanme que ello les va a servir mucho. Y lo último que me traje ese día. Fue este listón de la marca Pink. El perrito Victoria's Secret y todo. Pero. Le faltaba la parte de acá. Ya ven que lo conecta. Y aquí usualmente es como para llaves. Un café. Diferentes cosas así. Pero yo dije. Excelente. Esto me encantó. ¿Por qué? Porque yo no voy a querer el plástico. Lo que voy a hacer. Es que le voy a abrir aquí. Le remuevo este. Le voy a poner uno de brass. Y otra vez lo vuelvo a coser. Y ya va a tener algo como de mejor calidad. En lugar de este plástico. Y así me voy a asegurar. De que no se me va a caer. ¿No? Por ahí va a quedar tirado. O sea. Porque el plástico lo puedo quebrar. O se puede quebrar aquí. No sé. Nada más porque quiero tener algo como de mejor calidad. Más duro. Y yo he colectado a lo largo de todo esto. Muchísimos piezas de brass. Entonces esto. Me viene de maravilla. Aparte que le voy a dar una segunda vida. Si esto en algún momento se iría a la basura. Porque le faltaba una parte. Pues ya le voy a dar una segunda vida. Ya saben que me encanta hacer ese tipo de cosas. Estar haciendo upcycle. Y eso es todo. Eso es todo lo que compré desde el otro día. Que no les pude enseñar la semana pasada. Y lo que compré el día de ayer. Espero que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado este haul. Muchas de las cositas de aquí. Pues fueron de Dania. De Sammy. Vean. Este es el tripié que les dije que me traje. Bien chaparrito. Como pueden ver. Y funciona a la perfección. Se apaga. Se prende. Se le sube la luz. Se le baja. ¿Qué querrá decir este botón? Ah. Cambia de settings. Miren. La luz es amarilla. Blanca. Pone de diferentes colores. Bajito la luz. Súper alta. Y miren. Me iba a salir a pasear el día de hoy. Pero se agarró una llovedera horrible. Como les dije hace rato. Y aquí cuando llueve. La gente no sabe manejar en la lluvia. Se ponen súper súper locos. Si en algún momento. Ustedes han ido a la ciudad de Guadalajara. Cuando llueve. Y ya ven que ahí por la López Mateo. Se inunda. Y la gente se sube a los camellones. Y wow. Se hace un tremendo desastre por toda la ciudad. Eso sucede aquí muy seguido. Y aparte muchas de las calles. Aquí se convierten en arroyos. Entonces pues no me conviene tanto andar afuera. Si acaso a lo mejor me voy a dar una escapada rápida. Y de la tienda. Porque el día de hoy. Nos toca descansar. No sé qué día estén viendo ustedes este video. Pero para mí hoy es viernes. Y ya les he platicado que el día de hoy. Al bajar el sol. Nuestra familia toma reposo completo. Es momento de estar en familia. Es momento de orar. Momento de buscar más al Padre Eterno. Y como les dije hace un tiempo atrás. Cuando todo esto me empezó a suceder. Si en algún momento yo ya buscaba a Dios. Pues ahora se triplificó. Se amplió mil veces más. Ha cambiado mi vida de formas. Que nunca me esperé que fueran a cambiar. O sea. Si también ya tenía mi fe puesta en él. Ahora sí que es con todo. Con todo. Y no hay forma de echarme para atrás. No puedo negar su mano en ningún momento. Y bueno. Antes de despedirme. Nuevamente quiero tomar un minuto. Para agradecerles a todas las personas. Que estuvieron orando por mí. A través de este largo tiempo. De este largo invierno. Que el Padre Eterno les pague. Nunca voy a terminar de agradecerles. Lo único que puedo hacer ahora. Es también orar por ustedes. Orar para que el Padre Eterno. Él sabe quienes oraron por mí de corazón. Para que se los multiplique. Para que les regrese todo. Todo su amor que me estuvieron mandando. Sus oraciones. Créanme que. Mi hermana Sara Pelucas. Muy seguido nos manda videos de NDEs. Que le dicen Near Death Experience. Es alguien que estuvo a punto de morir. Pero no se murió. Y en eso. Hace tiempo ella nos mandó uno. Que una señora decía que se había muerto. Y ya la habían declarado muerta aquí en la tierra. Y dice que. Cuando esto sucedió. Que ella podía ver las oraciones. De las personas que estaban acá en la tierra. Gente que todavía estaba orando por ella. Y dijo que las podía ver pasando. Y que eran como notas de música. Entonces. Gracias a todas las personas. Que estuvieron mandando notas de música por mí. Creo que formaron un canto hermoso para el creador. Y él respondió. Me dio la salida. Y como les dije. En el canal de Nacha Ramona. Les voy a estar compartiendo absolutamente todo lo que hice. Con los más detalles posibles. Sé que algunas cosas que viví. Sé que unas personas me han dicho. Lidia no lo platiques. Otras personas también me han dicho. Oye eso es demasiado vergonzoso. Como para sacarlo al internet. Y ponerlo. Pero siento que es necesario. Que este tipo de cosas se hable. Porque muchas veces. Porque no platicamos. Otras personas no te platican. Termina sucediendo. Que si algo así te sucede. Tú te sientes como un extraterrestre. Dices. O sea. A alguien más le ha pasado. Y todo el mundo. No. No. A mí no. A mí no. Claro que no. Pero resulta que sí les ha pasado. Nada más que no lo quieren platicar. Por el que va a decir la gente. O porque. Cómo te van a ver. Qué importa. Cómo te vean. Qué importa. Si le puedo ayudar a una persona. O a más de una. Yo me siento totalmente agradecida. Y nuevamente. Como les he dicho previamente. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Como ustedes saben. Mi canal ha seguido. Y va a continuar siendo lo mismo. Este canal de Lidia Petunia. Les comparto de mi vida. Los blogs. Les comparto hauls de chácharas. Les comparto mis outfits de repente. Algunas recetas de cocina. De los viajes que hemos hecho como familia. Cuando construimos a Jovita. A Berta. Todo eso. Yo se los voy a seguir compartiendo en este canal. Pero. No quiero revolver los temas. Porque como les he dicho antes. Quiero darle la seriedad. A aquel tema. Que se merece. Y bueno. Como ustedes saben. Soy una persona bien habladora. Muy ligera en mi forma de ser. No soy una persona que. No. No me tomo la vida muy en serio. Es lo que trato de decir. Y trato de soltar cualquier cosa. Que sienta que no me está sirviendo. Y bueno. Por esa razón. Es que no lo voy a compartir aquí. Porque de pronto me siguen preguntando. Y no quiero que nadie se sienta mal. Que diga. Ey. No nos está platicando. Si se los voy a platicar. Y ya empecé. Entonces. Aquí en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo. Le voy a decir a David. Otra vez. Que haga link. El canal de Nacha Ramona. Por si gustan. Ir a escuchar. Lo que viví. En algunos videos. Pues si les voy a enseñar. Algunas cosas asquerosas. Cosas. Muy feas. Que nuevamente. Como les dije. Quizás. Pueden ser vergonzosas. Pero que es necesario. Compartirlas. Cuando dije vergonzosas. Me salió la voz muy rara. Pueden ser cosas. Pues un tanto feas. Asquerosas. Pero las voy a compartir. ¿Por qué? Porque ya les dije por qué. Y. Obviamente. Antes de mostrarles. Les voy a dar una advertencia. Oigan. Si no quieren verlo. Sálganse. Si son ese tipo de personas. No. Ok. Salte. Salte. Si esto no es para ti. Si no estás pasando. Por una enfermedad. Muchas veces. Las personas. No van a entender. No van. Van a decir. ¿Por qué no les muestras eso? Pero si lo están pasando. Muchas veces. Es necesario verlo. Para decir. Ok. Ok. Lo que Lidia se hizo. Le está funcionando. Le funcionó. Quizás lo pruebo. Yo también. Y otros van a decir. No. 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 Yo no lo pruebo. Ok. No pasa nada. No todo. Le funciona a todos. De la misma forma. Y pues. Hubo tantas cosas. Con las que yo me di cuenta. Ey. Eso no me va a funcionar. Pero lo seguí haciendo. O hubo cosas que yo dije. Esto no. No. Le tengo que parar. Y me voy por otra ruta. Y bueno. Les dejo el link aquí en la parte de abajo. Gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado mi haul. Oigan. ¿Saben algo? Se me está ocurriendo también. Que la voy a lavar. Esta pulsera. La voy a dejar bien limpiecita. Y a lo mejor le digo a David. Que me le abra un agujerito. Y le pongo aquí. Para que sea como. Parte de un llavero. Para yo poder meter la mano. Así. Agarrarla. O hasta metérmela en la mano. Y ya. Ya con el agujerito. No se me van a tirar. Aquí puedo traer las llaves colgando. Cuando salga. Lo voy a pensar. Voy a pensarlo bien. Antes de empezar a. Echarle machete. Porque ya le estoy planeando. La voy a derretir. No. Le voy a hacer un agujerito. A ver que termino haciendo con ella. Nos vemos en un próximo video. Saludos my friends. Muy buenas noches. O las barbas de mi tía Petunia.